Escuela, los medios de comunicación, ¿no? Y también vamos a ver manifestaciones sociales, ¿ya? ¿Qué es lo que uno aprende en la sociedad, no? Manifestaciones, expresiones sociales. Correcto, muy bien. Bien, entonces los objetivos para esta sesión es reconocer el rol fundamental que la familia juega en nuestra formación, sobre todo en la formación de nuestra personalidad. Muy bien. Entonces la familia sí es básica, es muy importante en nuestro desarrollo. Y también identificar las diversas manifestaciones de la acción de los agentes sociales, principalmente las actitudes y prejuicios. También vamos a ver estos conceptos, cómo es que uno va formando actitudes, ¿no? Y luego también algunos prejuicios, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces estos aspectos. Bien, la semana pasada habíamos mencionado que la esencia del hombre es la sociedad. Es decir, que el ser humano tiene que crecer, tiene que desarrollarse dentro de la sociedad, ¿no? Porque si no lo hace, si el ser humano no se desarrolla dentro de la sociedad, se queda a nivel de un animal, ¿no? Se queda con retardo, ¿no? Digamos, algunos científicos se quedan a nivel de un retardo mental severo, ¿no? Y es que gracias a la sociedad es que uno aprende, aprende un lenguaje, aprende sentimientos, conocimientos, valores, pensamientos, motivaciones, imaginación, formas de comportamientos. Eso es gracias a la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad es fundamental en nuestro desarrollo. Entonces, todo ese proceso por el cual el ser humano asimila su cultura, asimila todo lo que ha creado el hombre, todo ese proceso lo han llamado socialización, ¿no? Socialización. Entonces, socialización es el proceso por el cual asimilamos contenidos de la sociedad, ¿no? Contenidos, ¿no? Desde los sentimientos, lenguajes, valores, normas, ideologías, economía, etc. Todo eso lo aprendemos de la sociedad. ¿Y dónde empieza el aprendizaje? Comienza en la familia, ¿no? Familia. Ahí empezamos y luego también la escuela. A estos dos vienen a ser parte de la socialización primaria, ¿no? Primaria. Luego ya vamos al instituto, a la universidad, a un centro laboral, pero también aprendemos en los medios de comunicación. Ya todo ello ya viene a ser la socialización secundaria, ¿no? Sobre todo en la escuela superior, en el ambiente laboral, ¿no? Y luego también hay personas que a veces migran, salen de su país, llegan a otro país y tienen que aprender un nuevo lenguaje, un nuevo, nuevas normas, nuevos patrones de comportamiento. A eso lo llaman también resocialización, ¿no? O socialización terciaria, ¿no? Terciaria. En otros contextos tenemos que adaptarnos a otros contextos, ¿no? A otros países. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? Eso se mencionó en la clase anterior, ¿no? Y todo esto, toda esta socialización se da gracias a que el ser humano interactúa, se relaciona con otros, ¿no? En esa interacción uno aprende diversos contenidos de la sociedad, ¿no? Hoy nos vamos a centrar más acá en los agentes de la socialización, la familia, vamos a continuar con la familia, la escuela, instituciones, ¿no? Uno aprende también cuando va al Poder Judicial, cuando va a la municipalidad, va a una iglesia, a la parroquia, va a un hospital, instituciones de la comunidad. Y también aprendemos de los medios de comunicación, ¿no? Entonces vamos a ver estos aspectos. Bien, entonces vamos a empezar con funciones de la familia, ¿no? Entonces, funciones de la familia. A ver. Bien, en primer lugar, ¿no? La familia es fundamental porque brinda cariño, brinda afecto a los hijos, ¿no? Cuando la mamá, pues, está con el bebé, ¿no? Lo amamanta, lo baña con agua tibia, le cambia su pañalito, le canta, le lee cuentos, le sonríe, le habla con ternura, con cariño, lo atiende, ¿no? Entonces, todo eso hace que el niño desarrolle sentimientos, amor, confianza, seguridad, autoestima, ¿no? Y donde se desarrolla, empieza, todos estos sentimientos se van formando en la corteza cerebral, ¿no? Ahí estamos en una región llamada, pues, la región paralímbica, ¿no? De ambos hemisferios, la parte de abajo sobre todo. Entonces, ahí se va estructurando los sentimientos, ¿no? Pero luego esos sentimientos van a reorganizar todas las áreas del cerebro, sobre todo toda la corteza, y al final se forma tu estado de ánimo. Y luego, esos sentimientos van a reorganizar todos los niveles. Un nivel de abajo, paleocortical, los niveles de los núcleos, tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo. Luego, reorganiza tus nervios, tu tronco encefálico, tu médula espinal, se reorganiza toda tu sinapsis, ¿no? Y al final, también tus células. Entonces, cuando se reorganiza todo el individuo, ahí se forma el temperamento, ¿no? Temperamento viene a ser el primer componente de nuestra personalidad, ¿no? De tal manera que al final hay niños, pues, que son calmados, tranquilos, serenos. Porque han desarrollado bien su temperamento. Pero hay niños que son explosivos, violentos, descontrolados, es porque han alterado su temperamento. Y todo eso depende de los sentimientos que vaya formando el niño, ¿no? Por eso es que los padres tienen que dar buen trato, ¿no? Tienen que dedicarle tiempo a los niños, ¿no? Para formar estos sentimientos, ¿no? O sea, el hogar es el espacio en el cual las personas desarrollan relaciones íntimas que nos enriquecen, nos dan satisfacción, ¿no? Nos motiva y formamos sentimientos, ¿no? Sentimientos de pertenencia, ¿no? Pertenecer a un grupo, a una familia, ¿no? Sentirnos bien con ese grupo, ¿no? Muy bien, ¿ya? Muy bien, entonces, es lo primero que se forma en el cerebro, ¿ya? La parte afectiva. Entonces, ahí los padres tienen que tratar bien a los niños. Bien, luego, luego también la familia tiene que enseñar al niño a ser sociable, ¿no? Función socializadora, es decir, que el niño tiene que aprender a interactuar con diferentes personas, ¿no? Otros niños, interactuar con los tíos, las tías, interactuar con los primos, interactuar incluso con los vecinos, ¿no? Porque en esa interacción es cuando el niño también aprende, asimila contenidos, ¿no? Normas, sentimientos, reglas, valores, uno va asimilando, ¿no? Costumbres, etcétera, ¿ya? Entonces, el niño aprende a interactuar, ¿no? Pero, ¿quién le enseña? Los padres, ¿no? Los padres también, cuando se relaciona, interactúa, el niño está observando, ¿no? Ahora, esta parte afectiva está muy relacionada a la parte, la parte de lo social, ¿no? Cuando un niño desarrolla buenos sentimientos, confianza, seguridad, generalmente ese niño se vuelve sociable. Tiene confianza, tiene seguridad, no tiene miedo a relacionarse con otras personas, a comunicarse con otras personas. O sea, han formado, pues, mucha seguridad y mucha confianza, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el niño también tiene que interactuar, ¿no? Y así aprender de otras personas. Lo contrario que sería que el niño se aísle, ¿no? Sí, que se quede solito con su tablet o su computadora y no interactúe con otros, ¿no? Entonces, los padres ahí también, ¿no? Tienen que enseñar, ¿no? Que el niño siempre interactúe. Sin miedo, sin temor, ¿no? Socialice con otras personas para que aprenda también de otras personas. Y por otro lado, tenemos la función, ¿no? Establecer límites. O sea, todo niño también tiene que aprender reglas, normas, disciplina. ¿Y quién tiene que enseñar todo eso? Los padres, ¿no? Los padres. Por ejemplo, saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Decir gracias, por favor, o discúlpeme, ¿no? Por ejemplo, ordenar sus juguetes. Está todo desordenado. Ordenar los juguetes. Si ensucia algo, a limpiarlo. Si desordena, nuevamente, ¿no? Ordenar, ayudar en casa, ¿no? También el niño tiene que aprender límites, normas, reglas, horario. Tener un horario para los alimentos, para el estudio, ¿no? Un tiempo para el almuerzo, para la recreación. Tiene que aprender estas pequeñas normas. Estas normas de cortesía. Estas reglas básicas, ¿no? Saber respetar a las personas. ¿Por qué? Porque también, así como se han formado sentimientos, también se forman reglas, normas, límites en el niño. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a un niño sí le han enseñado, ¿no? Saludar, a respetar. Le han enseñado a ser ordenado, ¿no? Entonces, ese niño, cuando llega a la adolescencia, también, ¿no? Tiene una base para formar más normas, más reglas. Y en la adolescencia le van a exigir nuevos retos, nuevas exigencias, ¿no? Tendrá que aprender 15 cursos, tendrá que competir para ingresar a la universidad. Y para lograr todo eso, tiene que tener reglas, disciplina. ¿No? Mucha disciplina. Respetar los horarios, ¿no? Para aprovechar, avanzar. Entonces, desde niño se van formando esas normas, esas reglas. Luego ya, cuando sea adulto, también tendrá que, tendrá que respetar las normas del trabajo, ¿no? Ser disciplinado en el trabajo. Ah, responsable. Ah, entonces, ¿desde cuándo empiezan las normas? Desde pequeñitos. Desde pequeños se va formando la base, ¿no? ¿Qué pasa? Que un niño no tiene normas, no tiene reglas, hace lo que quiere. Ese niño se roba el borrador de su compañero, se lleva cosas ajenas, ese niño insulta a sus compañeros, escupe a sus compañeros. De adolescente ya entra a las drogas, ¿no? Está robando celulares, ¿no? Ya el adulto embaraza a las chicas, no asume las normas, las reglas, no es responsable, ¿no? Entonces, no se formó desde pequeño, desde pequeño. No asimiló límites, normas. Claro, si un niño es cariñoso, es afectuoso, es porque ese niño también ha recibido afecto, cariño. Así es. Así es. Entonces, lo que el niño recibe, también lo va a dar a otros, ¿no? Así es. Es un reflejo nada más. Entonces, miren, los padres deben dar afecto, deben hacer que los niños interactúen con otros, socialicen, y también los padres tienen que poner límites, normas, reglas. Por otro lado, los padres también tienen que enseñar a sus hijos a comunicarse a través de un lenguaje, ¿no? Tienen que enseñarles, ¿no? Palabras a los niños. Desde pequeñitos tendrán que estimularles, ¿no? A veces los pequeñitos todavía dicen, ga, 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 da, da, da. Pero poco a poco la mamá le enseña, ¿no? Él es tu papá. Pa, 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 pa. ¿No? Yo soy tu mamá. Ma, 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 ma. ¿No? Teta, ¿no? Entonces, poco a poco la mamá le va enseñando palabras, el papá le va reforzando palabras, y poco a poco va aprendiendo, ¿no? Nombre de su mascota, nombre de su prima, de su tía, y poco adquiere el lenguaje, el lenguaje materno. Y con ese lenguaje materno, ya ese niño va a expresar lo que siente, lo que piensa. Tengo sed, quiero agua, ¿no? Ah, quiero ir al parque. Ya expresará todo lo que él está sintiendo, ¿no? Claro, antes que adquiere un lenguaje, el niño lloraba nomás. Llore, llore. Pero ahora ya se comunica, ¿no? Se comunica a través de un código, ¿no? De un lenguaje. Entonces, hay un emisor, ¿no? Hay un lenguaje, un código, hay un canal, ¿no? Y también hay un receptor. Que recibe el mensaje, ¿no? Entonces, el niño aprende a comunicarse, ¿no? Aprende a expresarse su sentimiento, aprende a expresar su pensamiento, sus deseos, ¿no? Sus motivaciones. Pero todo eso lo va a aprender. Si el papá también es así, es comunicativo, el niño también lo asimila, ¿no? Muy bien, desarrollan sistemas que les permitan interrelacionarse y expresarse entre sus integrantes. Y con los otros miembros de una familia. Muy bien. ¿Qué otras funciones desempeña la familia? Función educativa, ¿no? Educativa. Por ejemplo, si ya se sabe que para que un niño o un adolescente aprenda, tiene que repasar, tiene que practicar, ¿no? Así se aprende, ¿no? Repasando, practicando, organizando las ideas, nuevamente leyendo, ¿no? Y es así como se da el aprendizaje de contenidos, ¿no? Así es el aprendizaje. No es como en la parte afectiva. En la parte afectiva basta a veces una experiencia y eso te genera una marca, ya tú lo aprendes, ¿no? Un afecto, una emoción, un trauma, al toque se graba, ¿no? Pero cuando hablamos ya de aprendizaje, de conocimiento, ahí sí tienes que practicar. Tienes que repasar. Entonces, ¿quién tiene que apoyar en casa a los niños que ya están yendo al colegio? No basta a veces escuchar la clase en el colegio, sino que el chico tiene que repasar, tiene que practicar, ¿no? Le tienen que reforzar para que se graben las neuronas. Las neuronas formen sinapsis y si hay sinapsis, hay aprendizaje. ¿De quién tiene que estar ahí? La mamá o el papá, ¿no? Ideal sería que sea la persona que tenga mayor conocimiento. Sea el padre que está más preparado. Porque él le va a poder enseñar mejor, transmitir mejores conocimientos, mejores ideas, ¿no? Ideal. El niño va a asimilar todo lo que le brinde ese padre, ¿no? Que está ahí. Así es. Entonces, este, entonces hay mamás porque el niño termina el colegio y la mamá se siente en la tarde con su hijo o su hija, ¿no? A empezar a repasar, ¿no? ¿Qué tarea tiene? ¿Qué le faltó? Ahí repasan y repasan. Claro, y son madres así bien con disciplina, ¿no? Con disciplina. Hay disciplina, ¿no? Entonces el niño aprende rápido. El niño primer puesto en su salón, ¿no? Es que hay apoyo, ¿no? A veces los niños tienen muchas preguntas, ¿no? A veces le dejan, ¿no? A ver, haz palabras en singular, haz palabras en plural y el niño, ¿qué es singular? ¿Qué será plural? A veces papá está trabajando, mamá no sabe, ¿no? Y al final no sabe a quién preguntar, ¿no? Entonces ahí es donde el niño dice, no, bueno, no sé, se queda con la duda. Después vienen temas más difíciles, más complejos. Si no tiene la base, la base más difícil asimilar lo complejo. Entonces tenemos que ir poco a poco, ¿no? Igual en las matemáticas, a veces, ¿qué es una ecuación? Ecuación de primer grado, ecuación de segundo, ¿qué es eso, no? Se necesita un apoyo, alguien que esté ahí, ¿no? Y que tenga los conocimientos. Entonces la familia tiene que también, tiene la función educación educativa, ¿no? Educativa, ¿no? Entonces es muy importante. También la familia tiene otra función, la función reproductiva, ¿no? Reproductiva. Como dice su nombre, ¿qué dice? Reproducirse, ¿no? O sea, la mayoría de las familias se forman para reproducirse, es decir, traer hijos al mundo, es decir, preservar la especie, ¿no? que no se extinga los seres humanos, ¿no? Muy bien. Sí, en realidad puede haber algún niño que solito, ¿no? empiece de repente a investigar, ¿no? Y aprender por sí solo, ¿no? Puede haber, no digo que no, puede haber, pero la mayoría necesita de apoyo, ¿no? De, de orientación, sobre todo si los temas se van complejizando, ¿no? Ahí necesita de mucho apoyo, ¿no? Claro, porque a veces siempre va a haber dudas, ¿no? Dudas. Entonces, el padre que tiene estudios, o la madre que tiene estudios, tendrá que apoyar ahí, ¿no? Apoyar en esas dudas que puedan aparecer, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ahí está la base, ¿no? Ya un adolescente de repente también, ¿no? Si ha tenido buena base, ya solito, ¿no? Solito ya empieza, ¿no? Pero al comienzo necesita, ¿no? Necesitan apoyo, primer grado, segundo grado, incluso para leer, si el niño quiere leer, pero dice, ¿cómo se lee? ¿Dónde se hace la pausa? ¿Cuál es el ritmo que hay que seguir, ¿no? Necesita unos modelos ahí también para leer bien, correctamente, ¿no? Muy bien, entonces educativa, función reproductiva, traer hijos al mundo, reproducirse, función recreativa, o sea que los padres también tienen que llevarlo al parque, ¿no? Puede ser un parque cercano a su casa, jugar a la chapada, a las escondidas, que el niño conozca a otros niños, interactúe, jugar a los columbios, a su y baja, al laberinto, ¿no? Salir, ir a un zoológico, puede ser al parque de las leyendas, al parque Guachipa, ¿no? También ir a un, a un teatro, ¿no? A ver algunas obras infantiles, de repente, Hansel y Gretel, ¿no? La Navidad de Lobo Feroz, ¿no? O de repente, llevarle a un concierto de música, ¿no? Concierto para niños, ¿no? con instrumentos, con el violín, o sea, los padres tienen que dar esas condiciones, esos espacios, ¿no? Celebrar cumpleaños, ¿no? De repente salir de un paseo, qué sé yo, por acá, Changkai, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Churín, ¿no? Baños termales, viajar, diferentes regiones del Perú, ¿no? Todo eso tiene que ser la función recreativa, ¿no? Recreativa. Muy bien. Entonces, hay mucha responsabilidad de los padres, ¿no? Cuando uno ya tiene hijos, ya cambia, ¿no? Cambia mucho, entonces hay que asumir muchas responsabilidades. Otra también, otra función fundamental de los padres es la función económica, y es que todo cuesta, ¿no? Alimentarse cuesta, vestimenta cuesta, ¿no? Educación cuesta, ¿no? Tener una computadora, tener internet cuesta, luz, agua, todo cuesta. Entonces, si los padres quieren que su familia se desarrolle, tienen que trabajar, tienen que producir, ¿no? Para darle condiciones a condiciones de desarrollo a sus hijos. ¿Quién se desarrolla más? Son aquellas familias donde hay condiciones económicas, para que puedan satisfacer lo básico, alimentación, educación, buena salud, tiene que haber economía, ¿no? Entonces, si falta lo económico, ahí vienen los problemas. Chicos, no se alimenta bien, hay anemia, desnutrición, las neuronas no crecen, no se desarrollan, ¿no? ¿Cuántos chicos a veces quisieran estudiar en una academia o estar en una universidad, pero sus padres no tienen economía, ¿no? O sea, que lo que ganan con la justa les alcanza, ¿no? Para la alimentación, ya para el estudio, ¿no? No les alcanza, ¿no? Entonces, por eso es fundamental, ¿no? Este factor, lo económico. Hasta hay problemas de pareja por lo económico. La mamá le dice, ¿pero qué le voy a dar de comer a los niños? Y a la vez el hombre no trabaja, ¿no? No se esfuerza, no busca. Entonces, ya empiezan las discusiones a veces, ¿no? O la falta de economía. Entonces, es fundamental esto, ¿no? Factor económico. Imagínense ya que un adolescente ya es papá. Imagínense, si un adolescente ya es papá, ha nacido su hijito, ahora ese adolescente tendrá que trabajar, ¿no? Asumir su responsabilidad, ¿no? Porque si, si nace el bebito, necesita leche, pañales, ¿no? Una leche más o menos buena, ¿no? 150 soles más o menos. Pañales, hay que cambiarlos 10 veces diario, si no se escaldan, ¿no? Entonces, el paquete está 50 soles, ¿no? Y se acaba constantemente. su cochecito para pasearlo, ¿no? 300 soles, 400 soles, su mesita, su corralito. A veces se enferman, ¿no? Entonces, ustedes saben que los bebés son delicados. Un cambio de temperatura, algo se pasa, ya les choca. Hay que llevarlo al centro médico. Si quieres una atención rápida, una clínica, ¿cuánto está? 70 soles la consulta, si hay exámenes aparte, si hay medicamentos aparte, ¿no? Y luego, pues, su ropita, su estimulación, aparte, ¿no? El departamento, el terreno, estás alquilando un espacio, la luz, el agua, el teléfono, cable, el internet, ¿no? Ahora se necesita el internet, la SUNAT, impuestos. Una familia tiene que asumir mucha responsabilidad. Y cuando son dos hijos más todavía, cuando hay tres hijos, muchísimo más. Ajá. Profesor, la autoestima se desarrolla en la familia. Claro, ahí empieza, ¿no? Con el trato que reciben, ¿no? Pues no es lo mismo que a un niño lo traten, ¿no? Lo atiendan, le escuchen, ¿no? Atiendan sus necesidades, luego lo felicitan, le hablan con respeto y con cariño, que a otro niño que lo violentan, le pegan, le insultan, ¿no? Lo mismo. Claro, entonces ahí empieza, justamente, ¿no? Vamos a eso también. Vamos a hablar justo, ¿no? de estilos de crianza, ¿no? Este, ¿qué opinas del siguiente caso? A ver, veamos, a ver su atención. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Deben pensar, están locos. Y la paranoia llega incluso más allá del baño. No va solo a su trabajo, suele llevarlo su padre, o yo misma. A los juegos de fútbol también lo llevamos. Y vamos por él al final del día, por supuesto. Hola, mamá. Hola, hijo. No recuerdo una sola vez en que hayamos dejado que otro adulto los traiga de vuelta a casa. Los mensajes son algo maravilloso, nos enviamos mensajes. Fuera de la vista, tal vez, pero no de la mente. Siempre está mamá. ¿Dónde estás? Estoy justo enfrente de la casa. Ella me examina completamente cuando llego a casa. ¿Me estás oliendo? Claro que sí. Nadie huele a nadie. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo sabes? No llegará a casa diciendo, ¿adivinen qué? Probé hierba hoy, o bebí una cerveza en el parque con mis amigos. No llegará a casa diciendo eso. A ver, ¿qué les parece este video? El papá lo lleva a todos lados, lo lleva a su trabajo, o la mamá, lo llevan a un centro donde hace deportes. Entonces, es un estilo, un estilo de crianza. Así es, la familia es muy sobreprotectora. Es como que la familia siempre decide por él. Así es, entonces el adolescente ya no tiene autonomía. Incluso hay familias que deciden qué carrera va a estudiar el hijo, dónde va a trabajar el hijo, incluso con quién se va a casar el hijo. O sea, no lo dejan ser independiente. Que él tome sus propias decisiones. Él desarrolla su propia identidad, su propia personalidad. Esa persona siempre va a depender de otros. O bien el papá, o bien la mamá, más adelante el enamorado, o la enamorada, o de repente va a depender del amigo, ¿qué le dice? O sea, él no va a tomar su propia decisión. Siempre va a esperar que decidan por él. ¿No? Justamente no, porque eso es lo que han formado. Este caso es muy frecuente. Sí, pues. A veces los padres son demasiado sobreprotectores. Así es. No dejan que el hijo se equivoque, ¿no? Ah. Porque cuando uno se equivoca también aprende, madura, ¿no? Pero no, los padres siempre quieren decidir. Claro, al final uno tiene que tomar conciencia, ¿no? Los padres te pueden orientar, ¿no? Pero al final quien decide qué vas a hacer es uno mismo. Claro, ¿no? Al final la vida siempre vas a decidir tú mismo, ¿no? Así es, y así pues madurarás, pero si vas a esperar que otro decida al final vas a ser como te van a manipular, ¿no? Siempre otro va a decidir por ti, ¿no? entonces ahí, ¿no? Sí, pues, que a veces hay personas que van a buscar ayuda, ¿no? Ayuda a la familia, en realidad, toda la familia, ¿no? Claro, psicólogo, ¿no? A los especialistas en los que son psicoterapeutas, ¿no? Terapias, también hay terapistas de familia, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí está, entonces, sí, pues, a los profesionales, ¿no? Cuando ya uno solo no lo puede solucionar, ya busca ayuda, ¿no? profesional. Muy bien, y hablando de, de, tiene que ver con los estilos de crianza, ¿no? Estilos parentales de crianza, ¿no? Se habla de cuatro estilos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estilo autoritario, ¿no? Son padres muy autoritarios, aquellos padres que generan mucho miedo en los hijos, son padres muy violentos, ¿no? Utilizan el castigo físico, ¿no? Son muy verticales, muy inflexibles, imponen a la fuerza su punto de vista, bueno, esos son padres autoritarios, autoritarios, pero también tenemos los padres muy permisivos, aquellos padres que toleran todo, ¿no? No ponen normas, no ponen límites, ¿no? No controlan a sus hijos, ¿no? Le dejan, ¿no? Le permiten todo, ¿no? Entonces, padres también muy permisivos, ¿no? Están, tenemos acá padres negligentes, padres que no asumen su rol, no asumen su responsabilidad, los padres muchas veces no brindan afecto, ¿no? No brindan cariño a los hijos, a veces nunca conversan con los hijos, están ausentes, encargan a los hijos, ¿no? Padres negligentes, padres, o también se llaman padres desapegados, ¿ya? Desapegados. Acá falta mucho cariño, mucho afecto, no hay comunicación, pero felizmente hay padres donde, si hay diálogo, hay buena comunicación, hay buen trato, el padre entiende a los hijos, se pone en el pellejo de los hijos, asume su responsabilidad, promueve el diálogo, no impone a la fuerza, sino que promueve, ¿no? El diálogo y el punto de vista, que todos participen, ¿no? Es flexible y también pone normas, pone normas, pone reglas, pero de buenas maneras, ¿no? Con respeto a los hijos, ya eso ya viene a ser padres autoritativos, también se le llama padres, padres democráticos, autoritativos o democráticos, no vayan a confundir con los autoritarios, estos son violentos, en cambio autoritativos, son padres que dan buen trato, ¿no? Promueven el diálogo, la comprensión, ajá. Justamente, acá veamos, ¿no? Mejor esta parte, uno, a ver, empezamos por el padre autoritario, ¿no? Son padres, pues, que utilizan gritos, la violencia física, por ejemplo, hay papás que dicen, cállate, cuento hasta tres, cállate, uno, dos, y si el niño sigue haciendo, ya le pega, ¿no? Cáscisco, hay mamás que le enseñan a leer, el coquito con la correa al lado a su hijo, ¿qué dice acá? Ya hemos leído, ¿qué dice? ¿no? Y si no leen, correazo, hay mamás que le enseñan, le dicen que coma, pero con violencia, ¿no? ¡Come! Y a veces el niño no quiere comer, ¡come! Uy, lo agarran de los cabellos y lo jalonean, ¿no? Y a veces el niño empieza a comer, ¡más rápido! Entonces ya son padres muy impulsivos, descontrolados, violentos, ¿no? O otros padres, ¿no? Que le insultan a su hijo, pero es un corcho bueno para nada, cabeza de piedra, ¿cuándo aprenderás? Y golpes nada más. Y a veces uno le dice, ¿no? A la señora, le dice al señor, pero no le griten porque están alterando la personalidad de ese niño. Pero la señora te dice, la letra con sangre entra, ¡ah! Aprenden a golpes. Entonces agarran la manguera, agarran el cucharón, la escoba, ¿no? Cualquier objeto, y le pegan a su hijo. Ah, entonces, así se encuentran, ¿no? Muchas familias autoritarias, ¿no? Violentas. Ahora, y uno se pregunta, ¿y por qué la mamá es así, tan violenta con el hijo? ¿Por qué? A veces se encuentra que el padre de la chica, o la madre de la chica, también era explosivo, ¿no? Pegaba a sus hijos. Ah, o sea, que a veces así es, ¿no? El abuelo es violento, el padre también, o la madre es violenta, y el nieto también se vuelve violento. A veces esos chicos que han sido muy maltratados, algunos se vuelven, por ejemplo, muy tímidos, ¿no? Como que tienen miedo a hablar, a expresarse, a relacionarse. Creen que todo el mundo le va a gritar, que ya se grabó, ya esos gritos, esos maltratos. Sí, muy sumisos, muy tímidos. Pero otros, otros chicos se vuelven así fríos, insensibles. No tienen cuidado, sin normas, sin reglas. A veces tienen sus hermanitos, le pegan a su hermanito. Todo lo que ha recibido ella, ella también le transmite a su hermanito. No le tiene paciencia, ¿no? Entonces, ya se hace una cadena, como dice. Bien, entonces, como es un estilo autoritario, hay alto nivel de control, mucha exigencia, mucha presión, ¿no? Bajos niveles de comunicación, son padres que no se sientan a hablar con los hijos, también poco afecto, son muy duros, muy fríos, ni siquiera un abrazo, una palabra, ¿no? La mayor parte son así, fríos, ¿no? Normas muy rígidas, reglas, ¿no? Ya he dicho, ¿no? Vas a estudiar esta carrera y punto, no se discuta más, ¿no? Te imponen a la fuerza, ¿no? Castigos rigurosos, ante la desobediencia, hay mamás que te dicen, te voy a cortar la mano, te voy a quemar la mano, ¿no? O agarran cualquier cosa y te tiran, ¿no? Entonces, son pues familias muy autoritarias, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a generar en el niño? Generalmente genera baja autoestima, ¿no? Inseguridad, temores, miedos, y sobre todo baja autoestima, cuando la familia es muy autoritaria, ¿no? Entonces, se va haciendo una cadena, ¿no? La abuela fue violenta, la madre violenta, el hijo también, o se vuelve tímido, mayormente tímido, ¿no? Con muchos miedos, pero hay casos donde se vuelven violentos también, ¿no? Si no me haces caso, ya verás, ¿no? Porque soy tu madre, ¿no? El padre es así, ¿no? Muy bien, tenemos. Claro, por eso, para conocer a una persona, hay que conocer su historia, su biografía, qué experiencias ha tenido esa persona, ¿no? Y ahí uno explica, ¿no? Y no puede explicar, porque se alteran las personas a veces. Bien, el otro tipo, el otro tipo, el otro estilo de crianza es el estilo permisivo, ¿no? O sea, los padres toleran todo, ¿no? Le permiten todo al niño, ¿no? El niño es como un rey, ¿no? Un rey déspota, quiere que los padres le hagan caso en todo, todo, ¿no? Así le complazcan en todo, es un niño muy engreído, ¿no? Muy sobreprotegido, ¿no? Le toleran todo, ¿no? Por ejemplo, de repente el niño escupe a sus compañeros en el colegio, le tolera, ¿no? Y no le dice nada, ¿no? No le pone norma. De repente, el chico se lleva las cosas de su compañero, también no le dice nada, Ya más adelante ese chico de repente entra al alcohol, ¿no? Siempre está tomando, ahora en pandemia sigue tomando, sigue formando grupos, ¿no? Los padres no le dicen nada, ¿no? También a las drogas, ¿no? No le dicen nada. Claro, todo está permitido, ¿no? Igual las chicas también, hay chicas que a veces están con varios chicos, ¿no? Juegan, ¿no? Con los chicos, ¿no? Y los padres no le dicen nada, ¿no? Le toleran, ¿no? Se amanecen, ¿no? Al final no respetan las normas, las reglas, roban celulares, ¿no? A veces la policía lo mete a la cárcel, papá va, le paga al policía, entonces al final este chico crece sin reglas, sin normas, sin límites, ¿no? Bajo nivel de control y exigencia de madurez, no le exigen, si quieres levántate a las nueve, diez de la mañana, no hay control, no hay exigencia, si quieres vas al colegio, si no, no, ¿no? Altos niveles de comunicación y afecto, eso sí, como están ahí pendiente del hijo, están ahí, sí, pues hay acercamiento con el hijo, ¿no? Comunicación, afecto, ¿no? Pero ya es en exceso, demasiado, ¿no? Las normas son demasiado flexibles para, como para regular la conducta, claro, no hay algo estable, claro, ¿no? Que se cumpla. Ajá. Suele sobornar para que, para lograr un comportamiento deseado, ¿no? A los padres a veces le dicen, te doy cien soles, pero haces esto, te portas así, ¿no? O sea, que ya también, ¿no? Quiere algo a cambio, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, al final, ¿no? Vamos a encontrar, pues, en algunas familias, predomina más el estilo autoritario, violento, ¿no? Y en otras familias también, pero predomina este estilo permisivo, ¿no? Tal vez en cada familia, de repente, también hay de los dos, ¿no? Pero hay uno que predomina, ¿no? Así es, como es complejo, ¿no? El ser humano es muy complejo, las familias también son complejas, ¿no? Pero de repente hay uno que predomina más, estilo autoritario o estilo permisivo. Te vamos a dar todo lo que no nos dieron, dice, ¿no? Te voy a dar todo, todo lo que tú me pidas, te lo voy a dar, ¿no? Entonces, chicos que crecen así, muy engreídos, muy déspotos, ¿no? Se creen con el derecho de maltratar a otros, insultar a otros, sin reglas, sin normas, ¿no? Exigencia de madurez, ¿no? O sea, por ejemplo, depende de la etapa, ¿no? Si ahorita un adolescente, una exigencia es que estudie, ¿no? Estudie en la academia, domine los temas para ingresar, ¿no? Ya cuando sea ya un adulto, su exigencia será que trabaje, ¿no? Sea productivo, trabaje, ¿no? Eso demostrará ya mayor desarrollo, mayor madurez, ¿no? Entonces, depende de la etapa, ¿no? Hay muchas exigencias, el estudio, y el trabajo, cuando tenga familia también, ¿no? Asuma su responsabilidad, y si lo asume, eso ya demostrará que es maduro, ¿no? Si no asume la responsabilidad, no ayuda a su hijo, entonces, se ha quedado, Todavía es muy inmaduro, ¿no? Una vez un profesor nos dijo que la persona madura, ¿no? Persona madura, ya es aquella persona que, que se defiende solo en la vida, que ya no depende de otros, ¿no? Así es, además, ¿no? Es una persona que ya trabaja, ¿no? Ayuda a su familia, ¿no? Mientras uno dependa de otras personas, todavía falta, ¿no? Está en el proceso, está preparándose, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, hemos visto familias autoritarias, familias muy permisivas, ¿no? Toleran todo, y tenemos también las familias negligentes. Este estilo negligente, es cuando los padres no están con los hijos, ¿no? A veces hay papás que, por diversos motivos, se van, ¿no? Y no tienen tiempo, para estar con los hijos, ¿no? Por ejemplo, acá, de repente, está papá, mamá, pero también trabajan, papá todo el día trabajando, ¿no? de sol a sol, como dicen, la mamá también trabaja desde las 4, 5 de la mañana, se va hasta las 7, 8 de la noche, todo el día afuera. Entonces, el hijo, ¿cómo está? Solo, ¿no? O sola. Antes, pues, así, estaban solos, ahora están, veo niños que están con su computadora, o están con su tablet, su celular, ¿no? Pero nadie habla, nadie conversa con los niños, ¿no? Justamente, estamos en una sociedad con estas características, ¿no? A veces yo le digo al señor, algunos conocí, le digo, ¿por qué no le lee cuentos? ¿Por qué no juega? No tengo tiempo, te dicen. No, no tengo tiempo. Otra señora igual, no tengo tiempo. ¿En qué tiempo, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad donde los padres no tienen tiempo, sobre todo, donde el trabajo, son trabajos muy informales. Muchas familias, pues, están trabajando en un lado, en otro lado, en varios lugares, y han, ¿por qué? Porque muchas veces no cubren las necesidades con un solo trabajo, tienen que estar en dos, en tres lugares, y entonces los hijos quedan abandonados. Entonces, es ahí donde se produce un estilo negligente. Los padres no asumen su responsabilidad, ¿no? Como muchos papás también, mucha indiferencia, ya no se preocupan si tiene libro, tiene cuaderno, está estudiando, no está estudiando, ¿no? Marcada, indiferencia marcada hacia el comportamiento, los hijos, ¿no? Padres no receptivos, poco exigentes, es como decir, haz lo que quieras, pues, ¿no? O sea, ya, no le exigen, No le exigen si entra a su salón, entra a su clase, si ya cumple las tareas, no cumple las tareas, ¿no? No hay alguien ahí que controle, que le exija, ¿no? Entonces, niveles bajos de expresión afectuosa, esto también se ve, ¿no? O sea, los padres no van ni siquiera a Navidad, van a la casa, no van en su cumpleaños del niño, ¿no? En una reunión, ¿no? No están presentes los papás, ¿no? Ah, también a veces se ve que cuando, de repente, llega el día de recoger la libreta, el papá no puede ir al colegio, la mamá tampoco puede ir al colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque están trabajando, entonces el niño dice, ¿no? Los otros papás sí vienen a recoger la libreta, y de mi papá no viene, ¿por qué? Entonces, el niño no va a decir, no, que el problema económico, el problema de la sociedad, la informalidad, no va a decir eso el niño, el niño dice, no me quiere, no soy importante, ¿no? No se preocupan, ¿no? Entonces, eso también se observa, ¿no? Hay poco, poco afecto, ¿no? No hay interacción mucha entre padres e hijos, ¿no? Delegan la responsabilidad a otros, o están solos, o a veces también encargan a los hijos, ¿no? Si hay una tía, lo dejan con la tía, si no, de repente con la vecina, una niñera, ¿no? Una guardería, ¿no? Pero gran parte del tiempo están solos, ¿no? Claro, pues entonces el niño se siente solo, ya, entonces a veces quiere un poco de atención, de repente conoce un amigo, una amiga, ya rápido establecen relación, ¿no? Así es, se pega, ¿no? A esa persona, ¿no? Porque no siente ese cariño, la falta de ese afecto, ¿no? Se pegan a otras personas, tienen relaciones, y a veces la chica sale embarazada, sería un factor, ¿no? Claro, así es, entonces, por eso es que, este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, ¿no? Así es, poco afecto, y ustedes saben que ahí es donde empieza la personalidad, ¿no? En el sistema afectivo, eso es lo que se está descuidando mucho en nuestro país, ¿no? Por eso le decía que en otros países, cuando una mamá tiene un bebito, descansan, he escuchado que en Japón hasta tres años descansan, en Europa un año por lo menos, le dan descanso, ¿no? Y al papá, claro, se están preocupando por la infancia, ¿no? El desarrollo, la seguridad, confianza, sentimientos, países como el nuestro, no hay esas condiciones, ¿no? Muchos niños, muchos crecen con inseguridades, temores, claro, también hay niños que se aferran a su mascota, ¿no? Como que, así es, aferran, abrazan a su mascota, ¿no? Buscando ese afecto, ese cariño. Claro, por eso es uno de los factores por los cuales hay madres adolescentes, padres buscan afecto, cariño en el fondo, incluso también problemas de aprendizaje, porque para que un niño rinda bien el colegio, se tiene que sentir seguro, concentrado, cuando está mal la parte afectiva, se distraen, están preocupados, tensos, nerviosos, que ya no rinden bien, por eso lo afectivo es la base, trabajar la parte afectiva, así es, ¿no? Así es, entonces por eso, un consejo, ¿no? Ustedes, terminen sus estudios, su profesión, disfruten también de su profesión, y después ya, después ya va a haber tiempo ya para la familia, ¿no? Después, claro, implica mucho, mucha responsabilidad, dile a tu padre, no, dile tú a tu madre, al final ninguno le hace caso al niño, ¿no? Bien, pero felizmente, felizmente también hay familias donde los padres tratan bien a los niños, escuchan a los niños, se ponen en el lugar del niño, ¿cómo se siente ese niño? ¿Qué necesita ese niño? ¿Quiere jugar? ¿Quiere que le lean cuentos? ¿Quiere salir? El papá se pone en el pellejo del niño, entiende, le comprende, además promueve el diálogo, van a poner una norma en la casa, en la regla, el papá quiere poner, pero le pregunta, ¿qué le parece? ¿Está de acuerdo? O sea, hay como que, digamos así, ¿no? Todos participan para poner normas en la casa, reglas, no es que el papá impone a la fuerza con violencia, si no hay buen trato, le explican las cosas, además el papá es un ejemplo, te asume su responsabilidad, claro, se preocupa por tu alimentación, por tu educación, quiere que tú te desarrolles, si te promete algo, te cumple, cumple su palabra, ¿no? Así es, entonces, es un modelo, es un modelo para los hijos, entonces, en ese caso ya se habla de un estilo democrático, democrático, donde todos participan, donde hay diálogo, hay comunicación, con respeto, a ese estilo democrático, también se le llama el estilo autoritativo, por si acaso, autoritativo, significa que hay autoridad, en un estilo democrático, el padre pone normas, pone reglas, pero consensuadas, diálogo, no te impone a la fuerza, te explica, sabe llegar a ti, te trata bien, ¿no? 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 Sí, pues ahí empiezan, en la familia empiezan los problemas, los problemas de aprendizaje, problemas de conducta en la familia. Justamente hablando de estilo de crianza, ese estilo de crianza tiene consecuencias también, trae consecuencias para los hijos, posibles efectos en los hijos criados bajo estos estilos de crianza. Por ejemplo, cuando los padres son demasiado permisivos, toleran todo, permiten todo, esos chicos crecen muy, como se dice, quieren que todo le complazca, muy engreídos dicen algunos, muy engreídos, quieren que el papá todo le complazca. Y si al papá no le complazen algo, se tiran al piso, gritan, lloran, hacen berrinches, ya no se controlan, no controlan sus impulsos, sus emociones, si no le complazen. Igual también, ya cuando esté, no le dan permiso, ya se altera, se resienta rápido. Entonces, a él quiere que le hagan caso en todo, igual la pareja también que le haga caso en todo. Otros se vuelven rebeldes, dificultad para adaptarse, por ejemplo, de repente, él tiene que levantarse temprano para ir al trabajo, pero él no, 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 no está dispuesto a levantarse temprano, todos los días, pues se revela, deja el trabajo, ¿no?, abandona, ¿no?, claro. Así es, le cuesta adaptarse a la sociedad, ¿no?, sacar los documentos, sacar un título, estar en un trabajo formal, estar, no le cuesta, le cuesta adaptarse a ese arreglo. Y también tiene baja tolerancia a la frustración, ¿no?, claro, algo ya, algo no le sale bien, ya se frustra rápido, ¿no?, ya no insiste, ya no persiste, ¿no?, así es, se rinde rápido, ¿no? Claro, los padres pueden cambiar, sí, depende, ¿no?, lo que el padre también asimile, los modelos que tengan los padres, si le llevan a escuela de padres, ¿no?, tiene nuevas experiencias, sí, los padres pueden cambiar, ¿no?, nuevos modelos, nueva información, ¿no?, claro. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, padres muy permisivos, hijos muy inmaduros, ¿no?, les cuesta asumir reglas, responsabilidades. Padres autoritarios, ¿no?, padres autoritarios, generalmente, lo que generan es hijos con baja autoestima, hijos que se sienten menos, piensan que no van a lograr metas, ¿no?, que hay otro que siempre le va a ganar, no se enfrenta, no se atreve a asumir retos, ¿no?, es que en el fondo son muy inseguros, ¿no?, así es, mucha inseguridad, chicos le sudan las manos, se comen las uñas, ajá, duda mucho de sus propias capacidades, ¿no?, personas también que a veces son calladitos, no reclaman sus derechos, ¿no?, así es, a veces dejan que otros los manipulen, ¿no?, así es, ¿no?, son muy dependientes, ¿no?, dependen de la mamá, o dependen del papá, dependen de la enamorada, del enamorado, dependen de otras personas, ¿no?, y debido al maltrato que han sufrido, a la violencia que han sufrido, muchos de estos niños, pues, desarrollan tendencia a la depresión, ¿no?, hay una tristeza profunda, una pena profunda, que a veces sale, ¿no?, porque nada se borra, ¿no?, siempre aparecen recuerdos de la infancia, ¿no?, recuerdo que había un autor peruano llamado José María Arguedas, ¿no?, creció con madrastra, hermanastro, que eran muy violentos contra él, ¿no?, y debido a esa violencia que sufrió en su infancia, él desarrolló una depresión, no pudo superar esta depresión, ¿no?, entonces, padres autoritarios, ¿no?, pero felizmente hay padres que sí, ¿no?, saben respetar, saben tratar bien a sus hijos, los ayudan, los apoyan, ¿no?, también los premian, ¿no?, pero sí te exigen, ese papá sí te exigen, ¿no?, quiere que tú te desarrolles, sí te apoya, pero quiere que tú también te esfuerces, ¿no?, al final ese niño, pues, desarrolla una alta autoestima, siente que sí lo va a lograr, que sí lo puede lograr, ¿no?, que el papá te ha motivado, el papá dice que, ¿no?, te ha puesto esas ideas, ¿no?, que sí lo haces bien, son chicos más independientes, no tienen miedo a asumir nuevos retos, y si se caen, siguen avanzando, son perseverantes, mucha responsabilidad, ¿no?, adecuada le da, asumen responsabilidades también, ¿no?, pueden haber excepciones, ya les dije, en ser humano, en la psicología siempre, no todo es igualito, no todo es parejo, no todos van a ser igualitos, ¿no?, el hombre es muy complejo, el hombre es súper complejo, entonces puede ser que hay un niño que desarrolla con padres autoritarios, pero de repente por ahí, ¿no?, tuvo otro modelo y al final desarrolló una adecuada autoestima, ¿no?, y es una persona que reclama sus derechos, ¿no?, no tiene miedo a enfrentar nuevos retos, puede haber excepciones, ¿no?, sí puede haber excepciones, que los seres humanos no somos máquinas, no somos igualito en todo, ¿no?, así es, claro, va a variar, ¿no?, va a variar, de hecho, varían las personas, varían las familias, ¿no?, pero son algunas características que se han ido encontrando, ¿no?, en algunas investigaciones sobre estilos de crianza, ¿no?, estilos de crianza. Han preguntado, ¿no?, qué genera, por ejemplo, un padre muy permisivo, hijos muy inmaduros que no respetan las normas, no respetan las normas, hay dificultad para adaptarse. ¿Qué genera una familia autoritaria? Generalmente mucho miedo, generalmente, generalmente miedo, baja autoestima, mucha inseguridad, mucha paciencia, muy tímidos, ¿no?, muy calladitos, por si acaso, ¿no? Bien, pero las etapas van cambiando, ¿no? No es lo mismo tener un niñito, un bebé de un mes, dos meses, que tener un hijo de siete, ocho años, o tener un hijo ya adolescente, ¿no? Es diferente las relaciones, ¿no?, es diferente las etapas, ¿no? Por ejemplo, cuando en la casa hay un bebito, ¿no?, hay un bebito, uy, ese bebito demanda demasiadas atenciones, ¿no? Si el bebé quiere su leche, ¿no?, quiere que tú lo cargues, que tú le cantes, ¿no?, tienes que cuidarlo, bañarlo, ¿no?, cambiarle pañales, llevarlo a sus vacunas, a sus controles, ¿no?, que no se caiga en la cama, que no se caiga el sofá, que no se caiga de un banco, de la escalera, tienes que estar atrás, atrás, constantemente, no puedes descuidarte ni un ratito, ni un instante, porque ya se pasa una moneda, se pasa una chapa, ¿no? No puedes descuidarte de un bebé, ¿no?, un bebé todo un año, todavía necesita mucho cuidado, ¿no?, año y medio, todavía, ¿no?, ya cuando tiene dos, tres años, quiere jugar, quiere salir, que quiere jugar todo el resto, eso es lo principal para ellos, lo esencial a un infante es el juego, y un niño que juega desarrolla sus sentimientos, desarrolla su parte afectiva, ¿no?, entonces, ¿qué se puede observar? Que a veces la mamá, de repente, está cocinando, también tiene un hijito que está en el colegio y tiene su bebito, entonces, ahí, ¿cómo hace la mamá? Para hacer las tres cosas al mismo tiempo, cocinar, apoyar a su niño y verlo al bebito, ¿no?, entonces, ahí, el papá, el papá está trabajando todo el día, por decir, entonces, ahí es donde la mamá también se estresa, cuando hay dos niños, hay más estrés, ¿no?, entonces, ahí está, ¿no?, entonces, los padres brindan atención y cuidado a los hijos pequeños, incluyendo el desarrollo y el apego, ¿no?, o sea, que cuando son pequeños también se establece un vínculo afectivo entre madre e hijo, y se van formando sentimientos, ¿no?, seguridad, confianza, ¿no?, sentimientos en los bebés, en ambos, ¿no?, tanto en el bebé como en la mamá, se van formando sentimientos. Bueno, entonces, ahí tenemos, ¿no?, la infancia, ¿no?, necesita mucho cuidado, muchas atenciones, ¿ya?, por lo menos hasta los tres años, ¿no?, tres años, de cero a tres años, ¿no?, lo han considerado la infancia, ¿no?, de ahí ya llega la niñez temprana, de tres a seis, ya el niño que tiene tres años ya va al inicial, por ejemplo, inicial de tres años, inicial de cuatro años, inicial de cinco años, ¿no?, entonces, ya luego llega, pues, a la primaria, ¿no?, seis, siete años entra a la primaria, y ahí también necesita mucho, pero mucho apoyo, ¿no?, como decíamos, el niño aprende a leer, aprende a escribir, aprende las matemáticas, la actividad principal ya no es el juego, acá en la infancia era el juego, ¿no?, pero ahora la actividad principal en la niñez es el estudio, entonces, acá es donde el chico tiene que formar la base de conocimientos, matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, que son fracciones, decimales, que son ecuaciones, ¿no?, en lenguaje también, que es un fonema, grafema, morfema, palabras, oraciones, ¿no?, signos de puntuación, la gramática, ¿no?, que es un sustantivo, que es un verbo, que es un predicado, todo eso se va estructurando acá, ¿no?, ya, más adelante ya aprenderán, ¿no?, también filosofía, física, química, matemáticas, un poco más avanzadas, pero entonces tiene que recibir el apoyo de los padres, tiene que estar ahí, o bien la mamá, o bien el papá, lo ideal sería que la persona que tiene más estudios, más desarrollo, si el papá tiene ya, es profesional, ha hecho especialidad, es mejor todavía, tendrá mejores herramientas para apoyar a su niño, ¿no?, bien, entonces primer desprendimiento del niño del hogar, va al colegio ya, el niño interactúa con otras personas, acá todavía en la infancia eran muy egoístas, no querían compartir su juguete, el chico que está en colegio ya lleva su pelota, para jugar, se relacionan más, son más sociables, y sobre todo lo que desarrolla es esto, las habilidades cognitivas, en matemática, en lingüística, y todo eso le va a servir para que mañana más tarde también sea más productivo, o sea, trabaje mejor, porque tiene buenos conocimientos, sabe cómo redactar un informe, por ejemplo, sabe, ¿no?, manejar bien el lenguaje, la gramática, que se ha preparado desde primaria, han tenido apoyo, hacer buenas redacciones, por ejemplo, también las matemáticas, aquí se forma la base, la base de los conocimientos, la niñez, y luego llegamos a la adolescencia, la adolescencia, el chico dice, ¿qué voy a estudiar?, a qué me voy a dedicar, ¿qué sentido tiene mi vida, ya que el adolescente está en esa búsqueda, ¿no?, de qué hacer con su vida, entonces ahí también necesita una orientación, un apoyo de los padres, que no se sientan, ¿no?, solo, ¿no?, sino necesita que alguien con mayor experiencia le diga cómo es la realidad, cuáles son las ventajas, las desventajas, los pros y los contras, ¿no?, si toma una decisión, pero al final él decidirá, ¿no?, pero los padres tienen que orientar. ¿Cómo es, no?, por ejemplo, me contaban, había un caso de un joven que estaba estudiando ingeniería en la Universidad de la Católica, y dice que estaba en el último ciclo de ingeniería, ya estaba en el último ciclo, y la universidad les manda a hacer prácticas allá a Estados Unidos, se fueron allá a hacer prácticas, bueno, y el chico, pues, llega allá y conoce a una gringa, y se ilusiona con la gringa, se enamora, bueno, y luego también consiguió trabajo, él sirve tragos en club nocturnos, ¿no?, y le ha dicho a su mamá que ya no piensa regresar al Perú, que ya se va a quedar por allá, ¿no?, y su mamá le dice, pero hijo, ya estás en el último ciclo de ingeniería, termina, saca tu título, y después puedes regresar también, ¿no?, pero saca el título, y el joven le ha dicho, no mamá, ya me voy a quedar acá nomás, ya no pienso regresar, ¿no?, también ya no puedo continuar mis estudios, entonces la mamá, pues, este, muy dolida, ¿no?, cuánto hemos gastado, y todo, y hoy, muy preocupada, ¿no?, por su hijo, porque hay chicos que cuando se enamoran, dejan todo también, abandonan todo, ¿no?, o cambian su plan de vida, ¿no?, cuando se ilusionan, se enamoran, ¿no?, entonces, en ese sentido, también necesita, mucha orientación, mucha comunicación con los padres, sobre los riesgos también, embarazos precoces, adicciones, drogas, ¿no?, personas que ya tienen más experiencia, ¿no?, las relaciones con sus padres, para ser, pasa a ser primordial, los chicos ya quieren escuchar más a los amigos, a veces, ¿no?, ya no tanto al papá, ¿no?, claro, y después muchas personas, este, luego se arrepienten cuando ya, ¿no?, a veces no terminan una carrera, no tienen título, y a veces pierden muchas oportunidades, ¿no?, por falta de ese documento, ese título, y como ya tienen familia, tienen hijos, tienen que trabajar, ¿no?, a veces ya es más difícil, ¿no?, digo, para los estudios, sacar el, y tendría que tener un apoyo económico, ¿no?, que a veces están priorizando más los hijos, ¿no?, entonces ya cambia un poco, ¿no?, el plan de vida, ¿no?, y necesita mucha orientación, ¿no?, bien, evolución de la familia, ¿no?, bien, entonces hemos hablado un momento de la familia, pero también el ser humano aprende en la escuela, ¿no?, el otro día salió en Hildebrandt, hace años en realidad, ¿no?, ¿cómo se educan los chicos en el Perú?, y la periodista se había ido a colegios de nivel alto, en Marca, en Newton, y se veía, pues, que los chicos tienen su carpeta unipersonal, su laptop unipersonal, pantallas electrónicas, tienen su propio estadio, tienen pista de fútbol, pista de atletismo, cancha de fútbol, cancha de baje, cancha de voley, su piscina, tienen su propio teatro, sus propios laboratorios, tienen bibliotecas, cuando les van a enseñar inglés, vienen profesores de Inglaterra, para enseñarles el inglés, la pronunciación, aprenden además francés, alemán, ahora están aprendiendo chino, mandarín, ¿no?, terminan su secundaria, pueden ir a universidad extranjera, Harvard, Princeton, Cambridge, porque tienen convenios, ¿no?, y así se educa un sector de la población, ¿no?, pero luego hay otro sector, donde, donde se ve que el colegio no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene laboratorios, no tiene computadoras, bibliotecas, carpeta en mal estado, ¿no?, entonces el, al maestro no, no tiene el apoyo tampoco, del estado, entonces al final el chico, pues termina ahí, pero no tiene muchas herramientas, ¿no?, no sabe idiomas, no sabe tecnología, no tiene muchas herramientas, entonces, ¿qué sucede? que al final, pues, este, así es, no tiene un desarrollo, de todas las áreas, ¿no?, y luego todas estas consecuencias se ven en las pruebas, por ejemplo, hay una prueba que se llama la prueba PISA, es una prueba a nivel internacional, donde participan, pues, este, países de, ¿no?, más de 60 países, 65 países del mundo, y el Perú también está ahí como invitado, ¿no?, y evalúan a los chicos de 15 años, chicos de secundaria, ¿no?, toman las pruebas de comprensión lectora, matemática, de ciencia, y se ve, pues, que el Perú siempre ha salido en los últimos lugares, últimos puestos, ¿no?, y qué país salen en primeros puestos, está, por ejemplo, Finlandia salía siempre, ¿no?, ahora último, Shanghái, China, pueblo de una ciudad, Shanghái, primer puesto, ¿no?, Pekín, también Corea del Sur, están los primeros, Japón, Canadá, son países que sacan los primeros lugares, ¿no?, y por qué, uno se pregunta, ¿y por qué estos, estos países tienen primeros lugares?, es que son países que invierten, mucho en educación, ¿no?, más del 6, 7% del PBI se va al sector educativo, y entonces el maestro lo valora, ¿no?, es el de mayor prestigio, de mayor nivel, es el, creo, uno, en Finlandia, por ejemplo, el maestro es el que gana más que todos los profesionales, en Japón, ¿no?, son muy valorados, para ser maestro hay que tener maestría, doctorado, ser el primer puesto en la universidad, ¿no?, valoran mucho el rol del maestro, porque ellos ya saben ya, que si ese maestro tiene buena preparación, eso le va a transmitir a los niños, además saben que, si ese maestro, ¿no?, este, tiene, buena formación, va a formar al futuro alcalde, al futuro ministro, al futuro político, al futuro empresario, médico, abogado, ¿por qué informan?, ¿no?, ¿quién es el que moldea la personalidad, la conciencia, son los maestros, entonces depende en gran medida del maestro, ¿no?, ellos apoyan mucho al sector educativo, en cambio acá en nuestro país, ¿no?, educación no lo apoyan mucho, ¿no?, no lo apoyan, ¿cuánto gana un profesor del Perú acá?, ¿no?, ¿cuánto invierte el Estado por un estudiante de un colegio nacional?, ¿no?, acá invierte promedio, estaba leyendo, dos mil soles, ¿no?, promedio, ¿no?, dos mil soles invierte el Estado peruano por cada estudiante de un colegio público, en Chile nomás, ¿no?, invierte más de diez mil, diez mil soles, más de diez mil soles, ¿no?, Chile, y si vamos a Canadá, países muy desarrollados, están como treinta mil, ¿no?, en dólares, ¿cuánto sería treinta mil?, entonces, por eso es que no se apoya mucho el sector educativo, ¿no?, ahora, ¿por qué no se apoya mucho el sector de educación?, claro, ¿no?, dicen que en Finlandia no hay colegios privados, todos los noventa y nueve, punto, noventa y nueve, son del Estado, colegios del Estado, entonces, en el colegio se encuentra el hijo del presidente con el hijo del obrero, ahí se encuentra en el mismo colegio, se preocupan por la educación, ¿no?, entonces, este, aquí hace falta, ¿no?, falta preocuparse por salud y educación, los dos son, pues, campos muy estratégicos para el desarrollo de un país, la salud y la educación, ¿no?, además, un pueblo educado desarrolla ciencia, tecnología, y entonces soluciona problemas de la sociedad, porque hay ciencia, hay investigación, pero si no se apoya la ciencia, no se apoya la investigación, entonces se siguen cometiendo los mismos errores, ¿no?, al final, pues, no hay solución, porque hay feminicidio, porque hay problemas de aprendizaje, nadie investiga, nadie soluciona, bueno, entonces, ojalá, cambia esta realidad, ¿no?, bien, ¿dónde más uno aprende? Aparte de la familia, aparte de la escuela, ¿dónde más aprendemos? Aprendemos también con los pares, ¿qué significa pares? Personas de nuestra misma edad, ¿no?, amigos, por ejemplo, ¿no? Depende, ¿no?, qué conversas tú con tus amigos, ¿no?, tus padres, amigos de tu edad, a ver, de repente, ¿no?, conversan de literatura, conversan de economía, de política, de deportes, ¿no?, entonces depende, ¿no?, ahí aprenderás también nuevos contenidos, pero también uno aprende de las instituciones, ¿no?, que uno frecuenta en su barrio, en su comunidad, ¿no?, llámese parroquias, municipalidad, poder judicial, ¿no?, hospitales, ¿no?, diferentes instituciones, ¿no?, y eso no aprendemos ahí también. Lo bueno y lo malo, ¿no?, se aprende, ¿no?, por ejemplo, este, dicen que cuando una, un alcalde va a hacer una obra, sobrevaloran las obras, la obra de repuente cuesta 100 millones, después terminan pagando 150, 180 millones, ¿no?, ¿y a dónde va todo ese dinero? Se va, pues, mucho en la corrupción, ¿no?, la coima, y así, gran parte de las obras que se hacen en nuestro país, ¿no?, se pagan coimas, ¿no?, cae en la corrupción, esta es una realidad, no solo ahí, ¿no?, ahí está Odebrecht, por ejemplo, ahora he escuchado, ¿no?, de Odebrecht, que ha hecho muchas obras en nuestro país, pero se ha ido sobrevalorando las obras, así es, también cuando uno visita hospitales, ¿no?, también, ¿no?, me acuerdo que antes de la pandemia, llenecito el área de emergencia, no se podía ni pasar, ¿no?, ya, ahora con la pandemia, imagínense, ¿cómo están los hospitales? Y hablando de la pandemia, creo que les mencioné que había un doctor que estaba diciéndonos, a las familias que buscaban cama UCI, ¿no?, ahí se desesperaban, ponían un comunicado en Twitter, y hay doctores que dicen, yo te consigo una cama UCI, trabajo en tal hospital, pero a cambio tienes que depositarme 3.000 soles, ¿no?, entonces casos como esos son casos de inmoralidad, donde no se valora la vida, y eso se repite en muchos sectores, entonces al final uno tiene que darse cuenta que en la sociedad no hay mucha moral, no hay ética, no hay respeto, sino que nuestra sociedad es muy inmoral, el sistema es muy inmoral, entonces un niño que crece en esa sociedad, en ese medio, ¿no?, ¿qué va a asimilar?, ¿qué va a aprender?, lo que le brindan, y si un niño no tiene educación en valores, va a asimilar nomás esa inmoralidad, entonces por eso hace falta que los estudiantes, ¿no?, al final desarrollen moral, para cambiar esta sociedad, para mejorar esta sociedad, o sea, que un joven llegue a ser político, pero con moral, con ética, ¿no?, que sea un médico con moral, un alcalde con moral, con ética, ¿no?, entonces eso se requiere, ¿no?, formar a las personas con moral, con principios, muy bien, pero ¿dónde más se aprende?, también se aprende a través de los medios de comunicación, ¿no?, miren, televisor, radio, revistas, internet, ¿no?, las redes sociales, ahí también aprendemos, ¿no?, los medios de comunicación lo han llamado el cuarto poder, ¿por qué?, porque esto realmente influye, influye mucho en la población, pero llega, en toda casa hay por lo menos un televisor, ¿no?, o un celular, ¿no?, y llega a todas las familias, ¿no?, los medios de comunicación. Ahora, ¿qué sucede? que los medios de comunicación acá en el Perú, por eso están concentrados, el dueño de Canal 4 es el mismo dueño de Canal N, por ejemplo, ¿no?, y es el mismo dueño del comercio, el comercio, y el comercio es dueño de casi todos los diarios de nuestro país, ¿no?, o sea, es casi monopolio, ¿no?, y, también es el mismo dueño de la empresa Grañi Montero, y ustedes saben que Grañi Montero trabajó con Odebrecht, entonces al final, ¿ustedes creen que va a decir toda la verdad?, ¿no?, van a decir la realidad tal cual es, no, ellos controlan la información, ellos determinan qué se va a decir a la población, o qué no se va a transmitir a la población, entonces son grupos de mucho poder económico, ¿no?, y ellos dirigen la información que va a llegar a la población, por eso se dice que los medios de comunicación dirigen la opinión pública, una vez le preguntaron al gerente de Canal 4, ¿no?, si le preguntan, señor, ¿usted que es gerente?, ¿por qué no educa al pueblo?, ¿por qué no pasa buenos programas al pueblo?, ¿y qué dijo el gerente?, dijo que los medios de comunicación no están para educar, no, 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 los medios de comunicación están para entretener, bueno, entonces, ¿qué te pasa?, te pasan farándulas, novelas, a veces mucha violencia, bueno, están para entretener, dijo, o sea, que no asumen ellos el rol de educar, pero es lo que más llega a la gente, ¿no?, a los medios de comunicación, entonces, por eso es que había un personaje en Canal 7 llamado Marco Aurelio, ¿no?, Marco Aurelio de Negri, y él dice, pues, que los canales de televisión de señal abierta, en lugar de educar al pueblo, formar conciencia, embrutecen al pueblo, destruyen las conciencias, y decía, además, que en el Perú no está penado embrutecer a la gente, no está penado, ¿no?, por embrutecer no te vas a la cárcel, se renegaba mucho en los medios de comunicación de señal abierta, ¿no?, 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 ahí está, sí, pues, entonces, por eso es que uno también tiene que buscar buena información, claro, así es, ver la forma, ¿no?, de investigar, ¿no?, dedicarse a la investigación, así es, sí, el señor Marco Aurelio, era una persona muy culta, muy preparada, ¿sí? un ejemplo, ¿no?, pero tenía poca audiencia, lo veían muy pocos, ¿no?, claro, ¿por qué?, porque cuando al cerebro, a las personas tú le das farándula, 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 y siempre le das farándula, y el cerebro almacena eso, y luego desea eso, nada, ¿no?, farándula y farándula, lo has acostumbrado, le has formado su motivación, por la farándula, pero si a una sociedad tú le das cultura, 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 ¿no?, economía, lingüística, filosofía, ¿no?, qué sé yo, historia, arte, ¿no?, siempre le das cultura, entonces ese cerebro también va a querer cultura y cultura, va a desear asimilar cultura. Así van formando la mente, con la información que llega, se puede manipular la mente, pero ¿con qué forma?, depende de la información que le brindes, ¿no?, a esas personas, ¿no?, entonces ahí tenemos, los medios de comunicación. Así es. Yo he escuchado que en otros países te pasan, hasta en dibujos animados, te pasan, ¿no?, avances de química, avances de tecnología, robótica, ¿no?, así es. Educan, ¿no?, educan al pueblo. Muy bien, manifestaciones de socialización, ¿no?, por ejemplo, ¿qué aprendemos en la sociedad?, algunas manifestaciones, tenemos acá, por ejemplo, la imitación, ¿no?, los niños imitan a sus padres, ¿no?, todo lo que hace la mamá, la niñita también quiere hacer, la mamá de repente se va a cocinar, la niñita también quiere cocinar, saca la soya, la mamá de repente se pone a ver televisión, con el control, también ella quiere prender el televisor, ¿no?, el papá está en las computadoras, la niñita también quiere manejar la computadora, ¿no?, así son los niños, ¿no?, imitan todo, ¿no?, pero no solo en la casa, también una imita en la academia, yo me acuerdo que había una amiga que, cuando yo estudiaba en la academia, ¿no?, me decía, ¿ya has leído 100 años en soledad?, ¿ya has leído mi planta naranja lima?, ¿ya has leído Un mundo para Julius?, La Casa Verde?, Lobo Estepario, Don Quijote, ¿no?, entonces era una chica que leía bastante obras literarias, y practicaba bastante matemáticas, ¿no?, se quedaba en la biblioteca, pues yo también empecé a hacer lo mismo, ¿no?, la primera vez que llegaba y también, ¿no?, empezaba a leer más, a ir a la biblioteca, a practicar matemáticas, o sea, uno imita modelos, ¿no?, y uno aprende así, imitando modelos, que tiene cerca, ¿no?, o en el barrio, o personaje de la tele, ¿no?, a veces me acuerdo que antes, muchos jovencitos hacían cortes de Paolo Guerrero, ¿no?, peinados de Paolo Guerrero, ¿no?, así es, ¿no?, o de algunos jugadores, ¿no?, entonces, imitamos, ¿no?, así aprendemos, ¿no?, otra manifestación es la sugestión, ¿qué viene a ser la sugestión?, es la influencia que tiene una persona sobre otras, influyen, ¿no?, influir fuertemente en otras, por ejemplo, eso lo utilizan mucho los políticos, que hablan bonito, saben llegar, saben convencer, saben persuadir, ¿no?, usan mucho la sugestión, ¿no?, por ejemplo, había un político llamado Alan García, ¿no?, hablaba muy bien, ¿no?, y convencía a mucha gente, o también los vendedores, ¿no?, hay vendedores que te hablan, te palabrean, y ya te convence, ¿no?, y la gente le está comprando un producto, ¿no?, están usando la sugestión, capacidad de influir en otros, a propósito, ¿a quiénes se les, a quiénes se les sugestiona más rápido?, ¿a las personas de alto nivel cultural, o de bajo nivel cultural?, ¿a quiénes se sugestiona más rápido?, ¿no?, ¿quiénes son más influenciables?, claro, las personas de bajo nivel cultural, así es, así es, las personas, ¿no?, no reciben mucha educación, a ellos se les convence más rápido, muy bien, tenemos también el otro, el rumor, ¿no?, el rumor, es cuando la información se va distorsionando, ¿no?, algo así como el teléfono malogrado, todo va cambiando, va alterándose, por ejemplo, había un político llamado Valentín Paniagua, en la década del 90, cayó Fujimori, y Paniagua entró, ¿no?, como un presidente interino, ¿no?, temporal nada más, entonces entró Paniagua, ¿no?, bueno, después terminó, entró Toledo, Toledo, ¿no?, bueno, después de unos años, el doctor Paniagua entró, estuvo mal, estuvo internado en la clínica San Felipe, ¿no?, estaba ahí internado, pero la información llegó alterada al Congreso, ¿y qué dijeron en el Congreso?, dijeron que el doctor Paniagua ha muerto, y es más, hicieron un minuto de silencio, ¿no?, pero era falso, el doctor no había muerto, estaba ahí internado en la clínica San Felipe, entonces, ¿qué había pasado?, que se había producido un rumor, ¿no?, al final preguntaron, ¿no?, ¿quién empezó?, ¿quién dio esa mala información?, el doctor, ¿no?, yo no he sido, dijo el doctor, la enfermera, yo tampoco, ¿no?, al final no se sabe quién comenzó el rumor, ¿no?, la fuente desconocida, entonces, así a veces sucede, ¿no?, rumor es información ambigua, distorsionada, y de fuente desconocida, no se sabe cómo empezó, ¿no?, entonces, ahí está, a veces surgen muchos rumores, ¿no?, información alterada, otra manifestación, viene a ser las creencias, creencias vienen a ser ideas, pensamientos, pero que no están comprobados científicamente, ¿no?, por ejemplo, hay personas que en año nuevo, se ponen ropa interior, color amarillo, ¿y por qué lo hacen? Ah, porque esas personas, tienen muchas creencias, ¿no?, por ejemplo, creen que le va a dar buena suerte, ¿no?, se ponen ropa amarilla, les va a dar buena suerte, hay otras personas que salen con su maleta, y se dan una vuelta a la manzana, ¿no?, ¿y por qué lo hacen? porque creen que van a viajar, o sea, hay mucha gente que se rige por creencias, ¿no?, por ejemplo, si a ustedes, señorita, le barren los pies, si le barren los pies, te vas a casar con un viejo, ¿no?, si se cruza un gato negro en tu camino, ah, mala suerte, por si acaso, mala suerte, igual pasar debajo de una escalera, también mala suerte, ¿no?, el otro día fui a la tienda, le dije, señora, véndame sal, era de noche ya, ¿no?, la señora no me vendió sal, también señora, véndame agujas, y no me vendió agujas tampoco, ah, porque para ellos, ¿no?, vender sal de noche es mala suerte, ¿no?, mala suerte, ¿no?, y así hay muchas creencias, ¿no?, hay personas que, eh, tienen miedo a botar la sal, ¿no?, rigen con agua ruda, se rigen mucho por creencias, también, ¿no?, ponen un, una sábila en la puerta, ¿no?, ahí está, ¿no?, ahí está, entonces, en un país donde no hay mucha ciencia, la gente que aprende más, si no hay mucha ciencia, lo que va a aprender más son creencias, ¿no?, en la sierra, por ejemplo, hay muchas, muchas creencias, ¿no?, por si acaso, costumbres, son conductas que hemos aprendido y que repetimos periódicamente, ¿no?, costumbres, por ejemplo, este, jugar carnavales, ¿no?, todos los años se juega carnavales, ¿no?, por ejemplo, Semana Santa, recorrer las siete iglesias, hay gente, hay familias que van todos los años, ¿no?, a recorrer las iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos, en octubre, celebran Halloween, ¿no?, todos los años celebran Halloween, ¿no?, fiestas de disfraces, ¿no?, ya es una costumbre, porque se hace todos los años, nosotros en octubre vamos a la procesión del Señor de los milagros, claro que ahora con la pandemia no se puede, ¿no?, pero eso sí se practica todos los años, ¿no?, y así, ¿no?, en primero de noviembre tenemos la costumbre de visitar los cementerios, ¿no?, visitar a un ser querido, por ejemplo, ¿no?, son costumbres, ¿no?, esos costumbres son conductas que se repiten año tras año, periódicamente, conductas aprendidas, ¿no?, ahí en la comunidad, y que lo repetimos. Había un programa en Canal 7 llamado Costumbre, ¿no?, pasaban costumbres diferentes, regiones del país, ¿no?, Costumbre, ¿no?, luego tenemos la muchedumbre, muchedumbre ya es un conjunto de personas que pueden estar en un mismo espacio físico, puede ser en un estadio, en una plaza, ¿no?, en un meeting, en un concierto, pero están reunidos todos ahí, en ese lugar, y muchas veces actúan descontroladamente, irracional, ya no usan la razón, ¿no?, son muy impulsivos. recuerdo que en la década del 60, ¿no?, en el Estadio Nacional, estaba jugando Perú y Argentina, Perú y Argentina jugaban, y repronto el árbitro cobre una falta contra Perú, ¿ya?, y un hincha, un hincha de Perú, saltó a la cancha y fue a pegarle al árbitro, ya le estaba pegando al árbitro, en eso los policías se dieron cuenta y saltaron a la cancha y fueron a pegar a este hincha, le estaban pegando al hincha, ¡uy!, la hinchada del estadio, saltó a la cancha y fueron a pegarle a los policías, y la policía empezó a soltar bombas lagrimógenas, y la gente empezó a correr desesperadamente hacia las puertas, y las puertas estaban con candado, con cadena y candado, entonces la gente empezó a aplastarse, aplastarse, y lamentablemente fallecieron muchas personas, en esa ocasión, y es que se había formado una muchedumbre, una muchedumbre, un conjunto de personas que están reunidos en un mismo lugar, y que a veces actúan impulsivamente, descontroladamente, irracionalmente, además que son muy sugestionables, basta que uno diga, ¡al ataque!, y todos empiezan a correr, así es la muchedumbre. Perfecto. Así es la década, así es, ahí está, tragedia, pon ahí tragedia en el Estadio Nacional, década del 60, ahí está en YouTube, ¿no? Multitud, ya, multitud es un conjunto de personas, que está, pueden estar en diferentes países, pero que están unidos por un sentimiento, por una motivación, ¿no? Por una admiración hacia alguien, ¿no? Por ejemplo, puede ser los, la selección peruana, hay muchas personas que, quieren a la selección peruana en Estados Unidos, en España, en Perú, ¿no? Pero, hay un sentimiento que los une a todas esas personas, ¿no? Ellos van a formar la multitud, ¿no? Los hinchas de la selección peruana. O lo que pasó en una discoteca también, ¿no? Ah, claro, también. Se pueden formar muchedumbres, ¿no? Entonces, multitud ya es conjunto de personas que están en diferentes países, diferentes lugares, pero que hay algo que los une, un sentimiento. Puede ser hacia un cantante, John Lennon, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que quiere, y hasta ahora admira a John Lennon, ¿no? Tenía una melodía llamada Imagine, ¿no? Imagine, este, hacia el Papa, ¿no? Muchos seguidores del Papa, ¿no? Multitudes. Soda Estéreo también, ¿no? Claro. Muy bien. Bien. También es importante recordar que hay otro tema llamado actitudes. ¿Qué es una actitud? Es una disposición que uno aprende y por el cual uno está a favor o está en contra. Entra de un objeto o de una persona, etcétera. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace años preguntamos a los chicos que terminaban la secundaria, íbamos a los colegios y a la salida le preguntábamos, para usted joven, ¿cuál es la mejor universidad del Perú? Entonces, muchos jóvenes nos decían que la mejor universidad del Perú es San Marcos, la UNI, nos decían, ¿no? Por ejemplo. Y de las privadas, ¿no? Nos decían, por ejemplo, católica, por ejemplo, ¿no? O sea que muchos jóvenes tenían una actitud a favor de estas universidades, ¿no? San Marcos, la UNI, Villarreal, ¿no? Callao, ¿no? Tenía mayor aceptación, los jóvenes, ¿no? Pero no solamente se forman actitudes hacia universidades, también podemos formar actitudes hacia políticos, ¿no? Como lo que están haciendo ahorita, las encuestadoras están evaluando actitudes, ¿no? Y preguntan, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted para presidente, por ejemplo, entonces ahí están evaluando actitudes, ¿no? Ajá. Ahí está, ¿no? Entonces, uno va formando actitudes hacia universidades, hacia políticos, o hacia programas de televisión, ¿cuál es tu actitud hacia el programa La Paisana Jacinta, ¿no? Que antes pasaba, ¿no? A favor o en contra, ¿no? ¿Cuál es tu actitud hacia esta conducta de este policía, ¿no? ¿No? Ajá. Azafagotas, o cuál es tu actitud hacia la señora que fue ministra de salud, ¿no? Ajá. Masetti, ¿no? Entonces uno va formando actitudes, ¿no? Aceptar, aceptar algo o rechazar algo, ¿no? Es que se aprende, ¿no? No es que uno nace con actitudes, se aprende, ¿no? ¿Cuál es tu actitud hacia el aborto? ¿Cuál es tu actitud hacia legalizar las drogas, ¿no? Legalizar las drogas, ¿no? Ahora, ¿cómo se aprenden estas actitudes? Depende de las experiencias, ¿no? Si tú te encontraste con una persona de Venezuela que era educada, trabajadora, y te ayudó, entonces tú formas una actitud a favor, ¿no? Favorable hacia esa persona, ¿no? Depende de las experiencias, las normas también que uno ha aprendido, ¿no? En casa, en la escuela, normas, pautas de comportamiento, ¿no? También depende mucho de la identificación con el modelo. Por ejemplo, en San Marco había un profesor que había estudiado cinco carreras, y este maestro puede formar grupos de estudios, y cómo los jóvenes lo apreciaban al maestro, porque se había bastante, pero era muy humilde, de buen trato, ¿no? Entonces, hay jóvenes que se identifican, ¿no? Con su modelo, un profesor, o su padre, o un tío, etcétera, ¿no? Pertenencia a determinado grupo social. Claro, uno aprende, ¿no? En su grupo. Por ejemplo, hay chicos, pues, que cuando se van de vacaciones, se van a Miami, se van a Europa, tienen su casa de playa, ellos tienen su vehículo privado, ellos, pues, dicen, no, yo que voy a viajar en transporte público, ¿no? O sea, rechazan el transporte público, es que ellos tienen su vehículo, ¿no? Particular. Entonces, uno va formando, va formando actitudes dentro de su grupo, dentro de su clase, ¿no? Claro, entonces, depende de dónde uno crece, ¿no? Así es, si sus padres son general, coronel de la policía, etcétera, tienen poder también, ¿no? Así es, todos son grupos, clases, ¿no? Por otro lado, tenemos, ¿no? Cómo se cambian las actitudes. Por ejemplo, puede haber que en un momento, tú sufres un conflicto interno, es decir, una contradicción, ¿no? Puede ser que un chico consume drogas, ¿no? Y de pronto ve que su mejor amigo murió por consumir demasiadas drogas. Entonces, ese hecho hace que él reflexione, entre en contradicciones, y al final, cambia, ¿no? Ah, cambia su comportamiento y cambia su actitud. Antes aceptaba las drogas y ahora rechaza las drogas, ¿no? Es así, igual con el alcohol, ¿no? A veces las personas pueden entrar en un conflicto interno, una contradicción interna, y eso los hace cambiar. Eso lo llaman disonancia cognitiva. O también por la persuasión, ¿no? Promover un cambio, ¿no? Influir en otro, ¿no? A promover a un cambio con el uso de argumentos, ¿no? Argumentos sólidos. Entonces, podemos cambiar también, ¿no? Entonces, ahí está. Depende mucho, ¿no? Lo que uno ha asimilado para formar actitudes. Entonces, las actitudes son aprendidas, ¿ah? No es que uno nace, se aprende actitud. Y hay un tipo de actitud, es una actitud de rechazo, donde hay discriminación, ¿no? Ya, esa actitud de rechazo, de discriminación a grupos de personas, ya se le llama prejuicios. Prejuicios. Por ejemplo, lo que tenía Hitler contra los judíos. ¿Qué decía Hitler de los judíos? Decía, todos los judíos son una raza inferior. No decía uno, sino todos. Es que en el prejuicio, es una actitud negativa donde se generaliza. Se dice todos, ¿no? O lo que pasaba también en Estados Unidos. La gente de color blanco rechazaba a la gente, ¿no? Morena, como se ve en la imagen acá, ¿no? Ahí está. Este es un caso que salió hace poco, ¿no? Pink Floyd, ¿no? Transportista, ¿no? Y antes, en la década del 60, había más todavía. Era más fuerte el rechazo, el racismo. Ah, George, George Floyd, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, y no solo en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, todavía hay prejuicios. Acá en Perú también. Por eso es que Julio Ramón Ribeiro escribió una obra, un cuento, llamado Alienación. ¿No? De repente ustedes ya lo han leído. Es la historia de un morenito que se enamora de una gringa, ¿no? La gringa llamada Queca, ojos verdes, cabellos castaños, y que rechazaba al morenito. Una vez le dijo al morenito, yo no juego con zambos. Entonces el morenito se sintió tan mal, que quiso cambiar el color de su piel. Se echaba harina, ¿no? Quiso cambiar el color de su cabello. Se echaba agua oxigenada, ¿no? Para cambiar. ¿Y por qué escribió ese cuento Ribeiro? Porque veía que en la sociedad peruana también había mucha discriminación. Que las personas de Lima rechazaban a la gente que llegaba de provincias. ¿No? Entonces, ¿pero qué sucede? Que al final todavía persiste, efectivamente. Todavía persisten prejuicios. ¿No? Y los prejuicios tienen componentes. El componente cognitivo viene a ser las ideas, ¿no? Pensamientos rígidos. ¿No? Esas ideas, pensamientos rígidos, se llaman estereotipos. ¿No? Estereotipos negativos. Por ejemplo, decir, todos los judíos son inferiores. ¿No? Ese es un estereotipo, una idea rígida, que no está comprobada además. O así dice, ¿no? Todos los arequipeños son creídos. Se creen, ¿no? Se consideran otro país. Todas las chicas de la selva son ardientes. ¿No? Todas las personas de la sierra son tercos. Esos son estereotipos, ideas muy rígidas, ¿no? Que no son fáciles de cambiar, ¿no? Entonces, en un prejuicio hay estereotipos, ideas rígidas. También hay odios, ¿no? Odios, aversión, envidia, asco, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes creen alá. Y a veces hay odios contra los católicos, ¿no? Hay odios entre grupos. Conductual, son ya las conductas, y esas conductas de rechazo se llaman discriminación. Insultar a una persona, escupir, ¿no? Causarle lesiones, o hasta incluso matar. Esas conductas ya son actos de discriminación. Por si acaso, los estereotipos pueden ser estereotipos positivos. Por ejemplo, dice, todas las suegras son cariñosas, o pueden ser estereotipos negativos. Todas las suegras son unas chismosas. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque todavía hay un grupo que quiere dominar a otro grupo. Hay un grupo que se siente superior a otros grupos. Y, por supuesto, por eso también surgieron las guerras. Hay un grupo que quiere controlar, quiere dominar a otros. Alemania con Hitler se sintieron superiores al resto del mundo. ¿No? Entonces, y eso hasta ahora persiste, lamentablemente, ¿no? Y es que falta, falta mucho lo que son valores, ¿no? Cada vez se ven grupos que se sienten superiores, ¿no? A otros. No hay valores, así es, no hay valores, ¿no? Muy bien. Y también hasta hacen bromas, chistes, ¿no? Para reflejar este prejuicio, este rechazo, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen, ¿no? ¿Por qué todo lo malo lo asocian al color negro? Si hay corrupción, ha habido una mano negra, ¿no? Si el hijo se porta mal en la familia, ¡ah! Es la oveja negra, ¿no? Si se cruza un gato negro, mala suerte, ¿no? Y así, ¿no? Si llega un papa al Vaticano color negro, ¡ah! Fin del mundo, dicen. Entonces, a veces, ¿no? Así, hasta programas de televisión, ¿no? Condenan al negro, mamá, ¿no? Dicen que imitación de JB es racista y piden, que piden disculpas, ¿no? Entonces, uno aprende, ¿no? Una vez me contaron que una niñita, que era morenita, siempre iba a su colegio y su papá siempre le decían, tú eres una princesa, siempre le decían así, ¿no? Tú eres una princesa y la niñita siempre llegaba a su colegio y decía, ¿no? Cantando incluso decía, yo soy una princesa, yo soy una princesa, ¿no? Y una vez se acercó un compañero y le dijo, ¿dónde has visto una princesa negra? Y bueno, la niña, pues, se puso muy triste, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿ese niño nació así? ¿Nació así con prejuicios, con rechazo, o es que aprendió ese niño, en su grupo, ¿no? El niño aprende, ¿no? Aprende, así es. Y así, pues, se van formando, ¿no? La mentalidad se va formando dentro de una familia, dentro de un grupo, dentro de una clase, Se siente superior. Muy bien, eso refleja, pues, que todavía la sociedad no se ha moralizado, faltan valores, faltan principios, ¿no? Entonces, hace falta una educación en valores, ¿no? En principio, no solamente conocimiento, ¿no? Primera pregunta, ¿qué marca? Darío conversa siempre con sus padres, quienes valoran sus opiniones. Por otro lado, su amigo Ernesto es tímido y se siente inferior debido a que sus padres son hirientes al hablar. Respecto a los estilos de crianza, identifique los enunciados correctos. A ver, ¿qué marcaríamos ahí? A ver, a ver, Darío se educa bajo un estilo de crianza democrático. Darío dice que su padre lo valora, lo aprecia. Sí, correcto, ¿no? Hay buen trato, hay respeto, respetan la opinión del hijo, está muy bien. Ya, verdadero. Dos, el estilo bajo el cual se educa Ernesto es permisivo. Ernesto es tímido. Si es tímido, es más estilo violento, autoritario. Generalmente, el estilo violento genera niños tímidos, mayormente. Permisivo, no. Al contrario, agresivo. Dos, falso. Tres, es posible que el estilo de crianza de Darío favorezca su autoestima. Darío, sí, pues, si el padre es democrático, sí, va a desarrollar mejor autoestima, ¿no? Muy bien. Entonces, serían la clave uno y tres. La D. Correcto. La D de Darro, Ahí está. Dado, excelente, dado. Muy bien, dado. Muy bien, excelente. A ver, dos, Brigitte es evasiva, ignora sus responsabilidades, debido a que sus padres son muy condescendientes con lo que ella hace. En el caso mencionado, se evidencia un estilo de crianza y carece de la función. Es muy condescendiente, o sea, permite todo, ¿no? Ajá. Ignora su responsabilidad, no asume responsabilidades, ¿sabes? No hay normas, no hay reglas, no hay disciplina. ¿Quién permite todo? Que hagas lo que tú des. Ajá. Permisivo, ¿no? No hay normas, no hay disciplina, ¿no? Por lo tanto, no asume su responsabilidad. Dos, la D. Dos, la D. Eso también pasa mucho en nuestro país, no se forman normas, reglas desde pequeñitos, ¿no? O aprende lo malo, pues se pasa la luz roja, los padres no respetan las normas, el niño aprende también. Dos, las D de dado, ¿no? Pregunta tres, Rafael dialoga con sus hijas, les pregunta de cómo solucionar problemas familiares manejando la disciplina y así llegan a varios acuerdos. En el caso anterior se evidencia respectivamente las funciones de la familia denominadas, se dice dialoga, Rafael dialoga, está comunicándose, ¿no? Cómo solucionar problemas fue manejando la disciplina. Hay que poner normas, reglas, pero el niño tiene que aceptarla con agrado para que haya disciplina en la familia. Límites, ¿no? Establecer los límites, las normas. Entonces, la persona se vuelve disciplinada, ¿no? No es a la fuerza, no hay que imponer a la fuerza, sino que el chico esté convencido, pero para ello hay que darle buen trato a ese niño. Así es, excelente. Tres, la D, he dado. Pregunta cuatro, sobre la evolución de las relaciones familiares y los estilos de crianza, determinen el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, ya. Uno, en la adolescencia, el mejor estilo de crianza es el democrático, debido a que permite una adecuada orientación. Claro, Hay respeto, ¿no? Valoras al hijo, escuchas al hijo, claro, verdadero. Dos, en la niñez es prioritaria la formación moral mediante la disciplina, por ello es mejor un estilo de crianza autoritario. No, contra el niño te va a salir muy tímido, baja autoestima. No, claro. Tendría que ser acá un estilo democrático o autoritativo. Falso, entonces. Tres, durante la infancia, el vínculo sentimental entre los padres y el hijo es vital motivo por el cual se debe evitar ser desapegado. Claro, lo afectivo es fundamental en la infancia. Es lo primero que forma el cerebro. Sentimiento. Tiene que haber abrazos, cariños, juegos. Entonces, cuatro sería la B de bueno. Así es. Muy bien. Muy bien. Excelente. B de barco, ¿no? Muy bien. Cuatro, bueno, ¿no? Cinco, dice, la directora de un colegio prefiere contratar auxiliares del sexo femenino para las aulas del nivel inicial, pues considera que los varones no son muy cuidadosos con los niños. En este caso se manifiesta, se preferencia, valora más a las mujeres para que trabaje con los niños y no, ajá, los varones no son muy cuidadosos. Rechaza más a los varones, ¿no? Claro, ¿eso qué viene a ser? Aceptar, aceptar algo y rechazar qué viene a ser. Por si acaso, su gestión es influir, Persuadir, convencer, influir en otros, ¿no? Ah, su gestión, no está hablando de que alguien influye en otros, ¿no? Y los convence, ¿no? Entonces, aceptar algo y rechazar algo, ¿no? Claro, avión, así es, actitud, ¿no? Así es, excelente, aprendido, ¿no? Por el cual estamos a favor. En este caso, la directora está a favor de las mujeres, ¿no? Para que trabaje conmigo. ¿no? Gracias. 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 Gracias.